ah la pacha más de la pestaña más cariño más cariño más cariño más cariño bueno ya definitivamente Entonces, ya nos vamos. Solamente denme el permiso de tomarme una foto con todos. Sí, claro que sí. Foto, foto, foto. Una foto con nosotros, para enseñárselo a los sobrinos, ¿sabes lo que me dijo? Pero que no nos dejaron entrar. Ah, pues sí, gracias. Nosotras estaban otros que querían tomar. Ah, ¿cierto? Sí. Foto, 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 foto. Aquí. Foto, foto. Foto, foto. Foto, foto. Agachate, te ven ahí, a la parte de la Messi. Cuidado. Ahora van a pasar llevando. No me va a ver. Uno, dos, tres. Otra. Va, aquí. No me veo. Ahí está. Ahí está. Gracias, camarada. Bueno. Por bendiciones. Por Dios. Vamos, otra que ya no me ha visto. Bueno, está bien. Sí, sí, sí. La selfie, la selfie. La selfie loca. Muchachos, la mascarilla. Estoy dando terminado. Hola. Puente a la Peki. Vale. Ahí está. Pez. Ahí está. ¡F upon el paseo! ya no veniste, no veniste ya no veniste ya no veniste, ni modo ya se iban a regresar con el amigo corre, corre, Messi, corre ahí era corrida la ruta cabal cabal que divertido fue vender mascarilla nunca había vendido en su vida no, si me ha vendido pero una mascarilla, mango ha vendido en los buses pero llevaba equivocada en los buses te subía a vender? antes si esa idea está bien bonita porque son mascarillas diferentes y por eso es que la gente le llama la atención comprar por ejemplo el maestro de su vitor que ya está veniendo el mismo look de Nayib Bukele pero se ha puesto esa otra la café o la negra creo que es pero eso está chido miren que hay comida porque si no han comido para que ir a meterse en la pizza hace que hay pancito rico pancito con café hola aquí tendría que ser para que la foto la tome de aquí para que salga vaya foto con las cartillas de vacunación para su face se mira oscura ni modo algo pero ya la aclaré un poquito tope más sapo topes en la resia no me lo pones la cara dice mira uno, dos y... espere que salga del hospital de salvadora ahí está ahí está si para su face para que ya ha venido aquí al museo no, ya no está el museo aquí museo nacional de arqueología doctor David Gumajota Guzmán ah pues si todavía está ahí vean ah bueno que para entrar a los museos ahora hay que tener las dos las dos vacunas si ya no dejan entrar dentro de un mes vamos a poder entrar nosotros ¿quién tiene hambre? yo ¿quién quiere comer? yo ¿a dónde quieren ir? donde sea donde sea donde sea cuando usted nos quiera llevarnos a comer a comer para le matar niños yo ahora tiene que nos enfermemos yo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? yo yo ¿quién quiere ir a ver la blanquita? yo ¿qué? ¿quién quiere ir a ver la blanquita? a la blanquita ah sí yo 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 ¿quién quiere ir a ver la blanquita en persona? yo ¿quién la va a comprar? el camarón ¿quién la va a comprar? nosotros ¿quién la va a comprar? ¿quién la va a comprar? el camarón ¿quién la va a comprar? ¿quién la va a comprar? la plaga jajajaja quien la va a chocar el chelo armando el que nunca había tenido accidente pero no sé si yo pero yo no sé qué vamos ella parece la cara de la mona en que en lo negro mire morena y verde la mona es la diosa la mazorca está chico ahí mire ya ha entrado yo de que estaba pequeño mire este este esta es mi zona mire cuando estaba pequeño ahí había un palo de mango teníamos a cortar mango nosotros y estaba en gramado bien bonito todo bien diferente como está hoy va cuando era la feria antes y en esta en estos lados y así como dijo la señora ahí también es de la colonia y fíjese que cuando eran las ferias aquí de la consuma y todas las ferias que hacían aquí en cifco fíjese que como estaba pequeño yo va no tenía ni siquiera para entrar para acá creo que valía como como no me acuerdo cuántas colones valía entrada como tres colones parece y no tenía ni siquiera para entrar va entonces en ese portón que está ahí ahí donde donde está ese portón ahí era la entrada de la gente de la que trabajaba aquí entonces había siempre hay ahí donde dice el portón mire ahí siempre siempre hay como dos o tres o cuatro vigilantes y así como está ahorita entonces qué cree que hacíamos usted no veníamos a parar ahí a un ladito mire cuando veía que todos estábamos que estaban distraídos salíamos corriendo para adentro y montón de veces que nos sacaron de ahí vaya 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 tiene si quieren entrar ya está la entrada vayan a pagar decían los maestros mire y como un pocito chiquito uno hay así si pues chiquito chiquito en el aspecto de que la ropa humilde pues o sea zapatos rotos y no sucio porque no lavaban porque mamá eso sí teníamos que no andaba limpio pero la ropa humildemente zapatos rotos porque así no tocaba pero como así pero como así la mayoría de gente que no te ven así si no vas a decirle que imagínense nosotros cuando vamos a el seis vías todos chiquitos ah se llaman así que así que esta es mi zona aquí nos veníamos a después de la escuela a veces nos veníamos a jugar pelota en la grama este este museo también lo conocía de pie a cabeza porque entramos ahí de parte de la escuela es pequeño pero hay unos esqueletos humanos de años y años y años y hay varios varios si está bien de venir algo aburrido porque eso es aburrido a la cultura la cultura aburre y aparte que ahí hay cosas de guardar silencio y todo porque algo así cabal yo me acuerdo cuando yo vine aquí con ustedes de metidas se acuerda todavía lo que remetida diría yo a ver todavía logré venir a consumar por lo menos en mi vida conocida que ahora ya no van a hacer conmigo ah si va primera vez que venía esa vez si de metida y se está llorando en un tomba si, 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 si allí ande varios se asustaba y no querían subirse a la ruedita y ahí iban muertos armando lloraba no sabía que es tan bonito que es no sabía que se encontró la sirenita como no no eso fue en la san salvagotos que fue con los aviones de vacuna dice siento que me están saliendo alas no hijo son cuernos jajajajaja así con pausa quedó la navidad y es cierto es cierto es cierto este es el río donde yo me bañaba mira este la celguate lo que pasa es que está de invierno pero es que mira algo limpio el agua pero es agua contaminada es agua contaminada pero morir este río es sucio es sucio es sucio es sucio es sucio no bañar pero nos metíamos a andar jodiendo este río donde se bañaba chito si este donde se bañaba chito no con esta agua este agua que sale de las colonias con todo y ese caca, pupu, miado en los hospitales lo que pasa es que está de invierno ayer llovió por ejemplo entonces medio limpia el agua llovida pero este es el río que más estragos hace en el país y sabe dónde va dónde va a parar esta agua al río lempa al río lempa lo que pasa es que se mezcla con todo el agua y por eso es que tal vez no se alcanza a contaminar todo el río le di a nadie que este río así se ve pero si hace desastre me dijo ah si ahí abajo no se si vieron una noticia hace como a cabal de un bus de una iglesia a la limpa que lo arrastró ese río no fue aquí fue allá abajo pero lleva más agua murieron como 30 así va yendo el bus uno se salvó parece un bicho nomás le salvó el problema de aquí en la ciudad es que mucha gente bota la basura en el suelo así como todo esto esto es llueve y todo eso lo arrastra y ya las cunetas y todo eso se llena de agua y ya todo se muestra ya vale es más limpio si a ver y vaya a ver allá que limpio está por todos lados no pueden hacer eso no pero porque allí verdad no si no mira ahí va porque mire este hombre lo tiene educado pero que sea limpio que rico huele aquí si es el yo ni huele hermano no se que es pero huele rico pam bobao taiwanes ah taiwanes yo no huele nada imagínese que esta es de la zona más exclusiva del salvador cree usted la zona rosa es la zona más exclusiva de san salvador porque es la gente más riquilla pues si puede ser así y hasta lejos de su salón aquí para abajo esta calle pero usted no era de soya no aquí nomás de la palma y la casa todavía está ahí donde esta vida todavía está ahí si ah no vive nadie ahora ahí como no si pudiéramos de todo si pudiéramos de todo no no tengo yo tengo quince va yo tengo quince tengo veintiún años que no entro ahí nada desde que me fui para esta mañana y así el consumo dejemos la casa no donde quie donde tengo muchas ganas de ir la escuela está aquí cerca miren ahorita podríamos llegar porque si podríamos llegar para salir a la escuelita pero está aquí luego cruza para allá un poquito y luego ya baja la colonia la escuelita está ahí ahí se me gustaría hacer una ayuda social algo a donde yo estudiaba no yo creo que no imagínese se me encontró una profesora que usted conoció hace años no ya 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 no si es que si pero pero lo que pasa es que los maestros se jubilan o los traslada pero la mayoría de terminan jubilando así que no de modo algún día a ver la edad de ellos la mía no yo sigo joven ellos son los que empecé son los dos años no trate vaya mire es Dollar City vamos a comprar las cosas que necesitamos usted es la que es de San Booth en medio usted es la que tiene silla por mi samba porque los míos andan más limpios chucos no da vergüenza digo yo que barbaridad bueno entonces entonces ya nos vacunamos ahorita vamos para mire antes de antes de terminar aquí el video de la vacunada aquí están bien organizados allí verdad porque pasa uno no hace fila ni nada aquí me creo que para más la mona según dijo hizo fila y nosotros aquí que grandes aquí están están vacunando en este lugar creo que nada y y la y y como a las 11 la venían y dice que pasó dos horas paradas como una hora sentada y sí costó que la viera también aquí estos son uno de los hospitales más los mejores sí ajá exactamente bien modernizados ahí mi cartilla sí verdad este y y si es bien rápido la como están organizados tienen gente tienen personas ahí que le van diciendo a uno para dónde irse para dónde las indicaciones llega uno solo le toman los datos del DUI y luego ya lo llaman lo apoyan y unos 10 minutos para que le pase cualquier reacción